Hoy os traemos la crítica que ha realizado a la película de los pitufos la aldea desconocida nuestra compañera Elena Oteo, que podéis ver en la web si queréis leerla. Tras un tiempo sin escribir en el maravilloso mundo de Fusion Freak, mi vuelta no podía ser más nostálgica que con la crítica de la nueva aventura de los pitufos, la aldea escondida. Una regresión al ya conocido mundo creado por Peyo, que en sus dos versiones anteriores se había quedado un poco olvidado. En esta ocasión nos reencontramos con una nueva aventura 100% animada, sin Neil Patrick Harvick ni Hanazaria, donde toda la acción transcurre entre la aldea pitufa y el intrigante Bosque Prohibido, donde la única fémina de los seres azules toma el protagonismo de la cinta. La historia es como un capítulo más de la serie de animación, aunque un poco más largo, donde Pitufina, filósofo, fortachón y torpe tienen que enfrentarse a su archienemigo Gargabel para que no lleve a cabo otro de sus maléficos planes. El creador de esta nueva aventura, Kelly Asbury, conocido por dirigir otros films como Red Dot, Nomeo y Julieta y Spirit, el concierto indumbable, se adelanta en este pitufo universo, ofreciendo al espectador un toque más humorístico y para todos los públicos, mostrando así una película sin pretensiones y con mucho colorido, que lo único que parece que quiere buscar es hacer pasar un buen rato al público. El gran detalle dentro de la animación, no podía dejar de mirar los sombreros, y el buen ritmo del film vienen acompañados por una explosión de colores que seguramente a más de uno le hará ponerse las gafas de sol en la sala, pero que le va muy bien al film, ya que en mi opinión es la esencia de los pitufos. Eso sí, tiene muy claro a qué público va dirigido, manteniendo el tono de la serie original. Uno de los grandes personajes es Gargamel, con la voz en España de Jordi Sánchez, Antonio Recio, que deleita con escenas cómicas y que dentro de la sala hizo carcajear a más de uno, algo que parece que cada vez es más difícil de conseguir. Deberías ver el film si en las anteriores películas echaste de menos el toque de pello. Te entiera el personaje de Pitufina, necesitas echar una tarde en el cine con tus pequeñuelos y necesitas un poco, bastante, de azúcar en tu vida.